Tus manos corrieron por mi piel como mariposas sobre el agua, dejaron en mi alma las caricias siempre soñadas, hicieron temblar mi cuerpo y mi alma hasta límites inalcanzables, y me hacen falta en la distancia. Después, el desengaño cortó las alas de mi vida, rompió el cristal de mi alma y los sueños más preciados, solo quedó el vacío y los recuerdos sórdidos, que como continua gota de agua van cavando un pozo cada vez más negro y profundo, la porcelana fina que se quiebra jamás volverá a ser la misma.